Siempre se le quiere más al primer amor Pero al resto de amores se los quiere mejor Eres el dueño de tu vida como en lo emocional Tú nunca lo olvides para bien y para mal Caminando en línea recta, sea joven o viejo Uno simplemente no puede llegar muy lejos Es triste olvidar a quien he estado contigo Puesto que no todos han tenido un amigo Si vienes de las 4 de la tarde con tu gozo Yo desde las 3 ya empezaría a ser dichoso Porque lo que veo aquí es una corteza simple Pues lo más importante nos resulta invisible Pregunto si la estrella se ilumina y murmulla Con el fin que cada día uno puede encontrar la suya Hay que seguir moviéndose para poder brillar Y aquí uno nunca se siente contento donde está Nadie le creyó por su manera de vestir Y es que las personas mayores son así Los adultos fueron ni los que empezaron esa rueda Aunque son pocos de ellos que en serio lo recuerdan Fue el tiempo que pasaste con tu rosa en ese instante Lo que al final hizo que fueras tan importante No se debe escuchar a flores en cabeza Solo se las debe oler y contemplar su belleza En la noche mira al cielo porque yo estaré en ella Y como reiré reirán todas las estrellas Serás privilegiado por un cielo en su partir Porque solo tú tendrás estrellas que saben reír No era más que un zorro como miles en su rumbo Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo Cuando te hayas consolado de que yo he partido Entonces te alegrarás de haberme conocido Para los vanidosos que se creen los mejores Todos los demás son sus admiradores Eres responsable para siempre y a su lado De todo aquello que tú has domesticado Es lo que odiar a toda rosa porque una teidó Renunciar a todo sueño porque uno no se cumplió No permitas que alguien minimice tu sueño Cada baobab empieza por ser pequeño La semilla dormirá en la tierra que abrace Hasta que a una de ellas se le ocurra despertarse Y el desierto igual que todo tiene algo hermoso Y es que en cualquier parte puede esconder un pozo He aquí mi secreto que es lo más simple en acción Solo se puede ver bien con el corazón Es lo que te abrirá la mente en su cerrojo Porque lo esencial es invisible a los ojos Él se enamoró de sus flores de atardecer Y cuando llegó otoño él no supo qué hacer Aprecia las raíces que te indica quién era A la final esta tierra no es un planeta cualquiera Cuando estás muy triste y no tienes el control Vaya que son agradables las puestas de sol Cuando el misterio es tan grande que quieres ver Resulta imposible desobedecer Los hombres del planeta no buscan su fin Porque cultivan cinco mil rosas en un jardín Sin embargo no ven nada Y encima se frustran entre tantas maravillas No encuentran la que buscan Las flores se defienden como pueden sin fuerza Y aunque parezca débil la espina es su defensa Hay que ser inteligente a que el corazón se abra A juzgar por sus actos y no por sus palabras La gente tiene estrellas pero estrellas a su modo Ya que no significan lo mismo para todos Puede ser tristeza, puede ser alegría Para los que viajan cada estrella es una guía Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo Que juzgar a los demás mostrando tu egoísmo Si logras juzgarte bien a ti en lo necesario Te convertirás en un verdadero sabio Si es que amas a una flor de un solo ejemplar Entre miles de millones te va a estar a mirar Al cielo para que tú seas feliz en ese arte Porque tu flor está allí en alguna parte Y es que es necesario soportar esas orugas Para ver la mariposa en su plenitud más pura ¿Recuerda el baobab? Fue muy pequeñito Al igual que estas lecciones que te trae un principito Solo con el corazón Se puede ver claramente Lo que es esencial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!